se fue. Emiliano se fue. Ni siquiera se despidió de mí. Yo me iba a ir con él. Ay, nanita, ojalá supiera qué hacer para que no estés triste. Es que no puedo verte llorar. Daniel, yo no quiero que me lo tomes a mal, pero creo que Emiliano tiene razón en decir que ella no es un niño. Él quiere estudiar, superarse. Eso no te da alegría. ¿Qué? Además, Alejandro y yo lo vamos a ayudar, Nana, para que estudie y ya va a saber que lo logra. Además, ahora, bueno, está muy dolido, pero te aseguro que luego no te va a buscar. No, no. Mi hijo ya no va a volver, Diana. Yo lo conozco. Yo tengo que buscarlo. Ay, mi Nana, no lo vas a convencer ahorita, pero si quieres, insisto, yo misma te voy a acompañar. Por lo menos tiene dónde quedarse. Bueno, eso me dijo. Ay, nana. No quiero que te preocupes. Emiliano va a estar bien. Nana, ya no queremos que llores. Tú eres como nuestra mamá y nos duele verte así. Ya. Perdón que vas a estar tranquilita. ¿Verdad que sí? Que sí. Claro que sí. Voy a recostarme un rato. Voy a estar bien. Sí. Se fue, Emilio. Se fue, Emilio. Sí. ¿Qué voy a hacer sin él? No sé lo que me hiciste, pero me fascinas. Me gustas demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón te llevo todo el día. Adoro y deseo que no te sigo aquí a mi lado. Más por recorrer las curvas de tus labios y arreglar las curvas de 40 grados para que te volvieras más dispensable. Por creer que necesito más que a mí. Ay, Emiliano. Te acabas de ir y... Te estás haciendo mucho falta. Te estás haciendo mucho falta. No sabes qué increíble es todo con Eduardo. Anoche recorrimos el centro histórico, viendo edificios y entramos en un club de jazz que está increíble. Es que todo con él es tan romántico, tan natural, tan... Estás irreconocido. ¿Se me nota? Estoy súper enamorada, hermana. Qué alegría. Sí, estoy muy enamorada. Te juro que nunca voy a sentir esto que siento por Eduardo. Con nadie vas. Me alegría tanto por ti, hermana. Además, hiciste muy bien. Tenías que darte cuenta a tiempo de que uno no puede callar sus sentimientos. Me siento mal por Fabricio y Moncerrado. Bueno, ojalá que ellos sí lo entiendan y que no quieran dañarles la vida a ti y a Eduardo. Esperemos. ¿Lo dices por la ex de Alejandro? ¿Qué, le está causando problemas? Bueno, Alejandro... Alejandro es maravilloso, él es un soporte increíble y siempre me hace sentir segura. Pero es esta mujer, es que no puedo, quiere estar con él a fuerzas. Quiere regresar. Está loca, está loca. ¿Qué le pasa? Después de que abandonó a sus hijas, a él lo engañó, o sea, está loca. Pues sí, y a pesar de todo eso, ella quiere recuperar su lugar. O mejor dicho, a su ex lugar. Ay, pobre estúpida, vamos a hacer algo obvio. Ya no sé qué hacer. Y si... Good morning. Hola. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué tienes? ¿Es por Emiliano? Ya me contó Diana que ayer se fue a por el peido con mi papá. Ay, ya. Bueno, ven, habíamos de otra cosa. Sí. Buenos días. Hola, niña. ¿Cómo me reciben? Eran buenos días, papá. Pero bien. Buenos días. Tengo hambre, ¿no tienes? Ah, es que no le voy a hacer. O sea, sí vas a traer tú. Gracias. ¿Y la mamá dónde anda? No, pues en cualquier lugar. Debe estar por ahí llorando, haciéndosela el martes. Se le fue a un hijo, ¿no? Inés también se fue, Diana. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Por qué? A ver, ¿cómo que se fue? Se fue con Emiliano. A ver, papá, dime qué pasó aquí. Dime la verdad, ¿corriste a mi nana qué pasó? ¿Por qué no está aquí? Ya nunca se va sin despedirse. ¿A ningún lado? Ese fue porque quiso, Diana. Y no sé a dónde ni con quién. ¿Cómo es posible que ninguno tenga idea de dónde puede estar Inés? Para eso les pago. Perdón, patrón. Una bola de inútiles todos. ¿Ya vieron? Papá, papá, tranquilo. ¿Sabes qué? A lo mejor es que mi nana fue a buscar a Emiliano y por eso no está aquí. Oye, patrón. La Inesita no se iría con el papá de su muchacho. ¿Fue que no? No, no, no. Imposible. Ese tipo sería el último al que Inés buscaría. Usted dispénsame, patrón, pero la mera verdad no vimos ni para dónde jalaron. Está bien, está bien. Pueda retirarse. Chau. Papá, tenemos que hacer algo. Inés siempre ha venido con nosotros. En la tienda no tiene otro lugar para irse. No sabemos si se llevó dinero. ¿Sabrá qué hacer? No, Inés es una mujer inteligente. Esa sabe defender los derechos. Además, debe tener algo de dinero ahorrado. No, no, tampoco es para que imaginen lo peor. Qué ganas de arruinar el desayuno. Si se fue, se fue. Qué tanto drama por esa mujer, no entiendo. Inés es como una mamá para nosotras, ¿de verdad? Y sabes que si te molesta mucho, ¿por qué mejor no te vas tú? Nadie te va a detener. Eso que serás. ¿Pero les cuento algo? A mí me da mucho gusto que se haya ido y ojalá no regrese nunca más. ¡Ay, ya, por favor! No digas eso, mujer. Inés es parte fundamental de esta familia. Ya te lo dije y la vas a respetar. ¿Qué pasa? Papá, tenemos que averiguar dónde está. Y convencerla de que regrese a la casa. Eso seguro que voy a encontrarla. Así tenga que buscarla en el fin del mundo. Pues ojalá la encuentres, papá. Porque es tu culpa que se haya ido y todo porque no soportas a Emiliano. Pero si le pasa algo a mi nana o a él, nunca, papá. Te lo voy a perdonar. Cuéntame más sobre mi vida en la hacienda.